Ahora entiendo cuando dicen que los tiempos de Dios son perfectos A pesar que tuve tantas decepciones, lo agradezco Y hasta siento que debo pedirle perdón al destino Lo maldique tantas veces, pero ahora todo tiene sentido Con razón, con razón, mi alma siempre estuvo llena de luz Con razón no sentí nunca nada, con ninguna Con razón, con razón, siempre les faltaba algo a los besos Ahora sé por qué mi corazón nunca estuvo de acuerdo Me tenía una sorpresa, que hoy me trae de cabezas Y mi sorpresa fuiste tú, mi amor Escalire 50, chiquitita